Así nos encontramos a don Leonel, un vecino ejemplar de la urbanización Rancho Grande de Barrio San Pablo de Ciudad Quesada. Él será este año el dedicado del tradicional festival navideño de este barrio y el cual realizan desde hace 12 años. Su carisma, humildad y colaboración con los demás vecinos lo hizo acreedor de este reconocimiento. Incluso cuando se lo comentaron tampoco lo creía. Un regalo, porque hace tres años me hicieron un regalo y era que se vinieron las lágrimas. Muy contento estuve, porque no hay como esperar a la gente que son honorables, ¿verdad? Y aquí encontré, aparte de que como siempre tengo el dicho yo, me encontré consigo mismo, me voy encontrando con una belleza de personas, sancarleñas. Y aparte que ya es un lugar muy lluvioso, para mí fue difícil un año y hoy gracias a Dios ya me he encontrado con grandes amigos acá. Es un señor muy colaborador, participativo, es activo de la comunidad, es miembro de la Asociación de Desarrollo. Él, cualquier ayuda, cualquier momento, él dice que no, solo que esté enfermo, pero el resto del tiempo es muy bien. Él viene de otra zona, me ha dicho que la parte donde a él le gustó fue en San Carlos y está aquí con nosotros, ¿verdad?, de tenerlos. Él ya hace muchos años vive aquí en San Carlos, más que todo en esta zona y él lo que son jardines, todos esos, él tiene ese conocimiento y además lo busca uno. Y por qué no dedicárselo a él, algo especial de la comunidad que tenemos y colaboración y un miembro activo. El festival navideño iniciará a las 5 de la tarde de este domingo, 3 de diciembre. Tendrán la participación de más de 10 bandas, un espectáculo de motos, pandilleras y vehículos 4x4. La parte muy bonita es que tenemos mucha seguridad, vayamos la calle principal, entonces las personas pueden venir a disfrutar con toda tranquilidad y seguridad, que no les va a pasar pues nada con respecto a que si puedan ingresar a donde están las bandas o donde están los carros y las motos. Solo el año anterior recibieron a más de mil personas en esta actividad y esperan para este año tener la visita de más personas para que disfruten de este festival navideño. Gracias.